El presidente de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, David Timoteo Chero, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Werner Salcedo Álvarez, firmaron un convenio con el fin de promover el desarrollo y la práctica del deporte en todas las regiones del país. Entre los acuerdos, se destaca el compromiso de ambas instituciones para trabajar, de manera articulada, en desarrollar la práctica del deporte entre los estudiantes universitarios en las diferentes regiones del país.